Muy dolidos, muy dolidos por no poder participar en el Mundial Sub-20 de Indonesia, ni en las Olimpiadas de París del 20-24. El resultado de ayer, con justa razón, se ha calificado como un fracaso. No es el fútbol que la afición mexicana se merece, ni por lo que hemos estado trabajando aquí en la estructura de selecciones. El resultado de ayer es un resultado vergonzoso, el cual por ningún motivo se tendría que representar. John nos ha pedido un análisis profundo de la situación que pasó ayer, para que se puedan tomar las medidas necesarias.